En Boruto 2 Blue Vortex, vimos como los Shinju quieren devorar a una persona cercana a los Shinobi con los que se han fusionado. Por ejemplo, Hidari o el Ego Sasuke quiere devorar a Sarada Uchiha, la hija de Sasuke, quien ya es en un árbol fusionado con una de estas inmundicias. En cambio Matsuri, quien se fusionó con Moegi, quiere devorarse a Konohamaru Sarutobi, antiguo compañero de Moegi. En el caso del Ego de Bug, este le dijo a Eida que ella era su objetivo. No sé que tanta relación hayan tenido estos dos, más allá del tiempo que pasó Eida y su hermano Daemon en el laboratorio. Pero lo interesante es que Jura, el aparente líder de los Shinju, comunicó a todos que no sabe por qué, pero que él desea devorar a Naruto Uzumaki. Cosa que de momento no es posible, ya que Naruto está atrapado en otra dimensión junto con Hinata, a manos de Kawaki. Recordemos que para Kawaki, Naruto Uzumaki es la persona más importante de todas, ya que fue quien lo trató bien desde su llegada a la aldea de la hoja, en el arco de cara. Ahora bien, esta importancia de Kawaki hacia Naruto, nos haría sospechar que Jura sí tiene algo que ver en Kawaki, a pesar de no haberse fusionado. Recordemos la vez que Kawaki se peleó con estas inmundicias cuando llegaron en la invasión de Kode a la hoja. Una de estas inmundicias tenía un Rinnegan, Kawaki lo atacó brutalmente. Bueno, la teoría se basa en que esta inmundicia con Rinnegan absorbió Chakra de Kawaki, lo cual hizo que más adelante cuando Kode escapara, estos Shinju cobraron voluntad propia y comenzaron a aprender. Bueno, Jura habría sido esa inmundicia con el Rinnegan en los ojos. Y a causa de absorber algo de Chakra de Kawaki con uno de los caminos de Pain del Rinnegan cuando fue atacado, Este también logró absorber algo de la voluntad de Kawaki, y en este caso fue la gran importancia que le daba al séptimo Hokage. Por eso Jura quiere eliminar a Naruto a toda costa. Otro detalle que quiero destacar es la primera aparición que tuvo Jura en el manga. Recordemos que Jura apareció volando sobre Boruto y sobre Kode. En capítulos anteriores vimos que Kawaki podía volar perfectamente. También creo que los otros Shinju sí pueden volar, pero lo que llama la atención es que la primera aparición de Jura sea volando de una forma imponente tal como lo hacía Kawaki. Y este tipo de pildoritas creo que pueden ser una pista de lo que Kishimoto podría contarnos en capítulos posteriores del manga. Ahora quiero preguntarles si ustedes qué piensan acerca de esta teoría. Los Shinju podrán volar, ya pueden hacerlo, o si tienen algún aporte para apoyar o desmentir esta teoría. O incluso si Jura podría ser el ego de otro Shinobi. Y si es así, ¿quién sería este misterioso ser que dio origen a Jura? Por favor déjenlo en la caja de comentarios y así debatimos entre todos a ver si todos pensamos parecido. Por favor si les ha gustado este vídeo, dejen su like, compartan y comenten. Y no quiero estarles pidiendo, pero es que realmente es muy importante para canales pequeños como este. Ya que si no, no podremos sobrevivir y será difícil traer contenido para todos. Yo soy Elif Gele, no olvides que te amo y nos vemos en el siguiente vídeo.